Era un momento perfecto para los dos ese día. Y volver a hacerlo, te lo aseguro, vas a tener muchos más recuerdos. ¿Qué sucedió después? Recuerda, recuerda. Ojalá pudiera recordar más. Quisiera que estuvieras aquí para poder sentir tu aroma, mamá. De esa forma, quizás te recordaría. La frontera con el más allá. La frontera con el más allá. La frontera con el más allá. Te traje también este té. La señora Dalet lo hizo. Es la receta de tu papá. Me enfermé al poco tiempo de conocerte y tú me preparaste este té. También me contaste su historia. Siempre que tú o tu hermana se enfermaban, tu padre se los preparaba. Tal vez te ayude a recordar algo. ¿Tiene un olor desagradable? Cuando eras niña, tampoco te gustaba el olor cuando tu padre lo preparaba. Pero tu papá te hacía una reflexión. No puedes tener una rosa sin tener también espinas. Si no eres capaz de tolerar las espinas, te pierdes de su belleza. También dijiste que al beberlo sentías que era el amor de tu padre lo que te estaba sanando. Ah, por cierto, tu chocolate favorito podría ayudar. Gracias. Te lo agradezco. Que descanses. Igualmente. ¿En serio quieres recordarte? No busques tan lejos porque estás en mí. No te amo pagar. No te apavoras. Yeah, gracias. Que descanses. No te dem стоит.